Doctor Gavino Barreda del Poblado Comales La Escuela Primaria Doctor Gavino Barreda del Poblado Comales, Tamaulipas presenta en su carro alegórico la revolución de los libros de texto gratuitos y es precisamente el motivo de esta representación en donde surge la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito surge como un órgano público descentralizado dependiente de la Secretaría de Educación Pública en México cuyo objetivo es proporcionar libros de manera gratuita a los alumnos de educación básica de escuelas públicas observamos un gran libro que nos comparte una frase la aventura de leer un buen libro puede cambiar el destino de un alma si queremos aprender sobre la vestimenta de los charros y mariachis primero tendremos que apreciar el contingente de alumnos de la escuela primaria Doctor Gavino Barreda del Poblado Comales el traje de charro es un símbolo de México además son fácilmente reconocibles gracias a su vestimenta a sus sombreros anchos de gran ala y con bordados charros en los trajes ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Esta ha sido la participación del contingente de alumnos de quinto y sexto grados de la escuela primaria Dr. Gavino Barreda del Pueblo Bocamales. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso para despedir a la Escuela Primaria del Dr. Gavino Valreda de Pueblao Comales, quienes también vienen acompañados por su Consejo de Participación Social. Agradecemos a la licenciada Araceli Guerra Franco, directora de este plantel educativo, la participación en este magno desfile de la Revolución Mexicana.